El número 2 de la revista Medicina y Ética aporta grandes artículos. Entre ellos quiero destacar el de Nicola Posteraro, que es un investigador de la Universidad de Roma y que trata desde la biojurídica un hipotético derecho que es el derecho a la belleza. Se trata en realidad de un artículo crítico a la medicina del deseo, en donde pone, por ejemplo, de la cirugía estética justamente la presión que el paciente cree que tiene con necesariamente ser bello y se plantea interesantes preguntas. Este artículo nos puede servir para una investigación posterior en torno al transhumanismo y al posthumanismo.